¡Oh! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a DC Trooper, en donde en esta ocasión seguimos con el review de la caja de ese aniversario de Batman. Y aquí pueden ver a Christian Codazos Locos Bale en su traje de Batman de Dark Knight. Bueno, esta figura es la primera con la que iniciamos el nuevo milenio y tenemos un cambio en la batiseñal y su pequeña tarjetita. Pero, ¿qué les parece si primero vemos todo lo que trae este Batman y después vemos más de cerca a este Batman? Bueno, para este Batman tenemos lo de siempre, tenemos la batiseñal, que ahora tenemos una nueva insignia. También tenemos una base y tenemos la tarjeta de McFarlane, que aquí la puedes ver por delante y aquí la puedes ver por detrás. Este Batman fue un ícono en su tiempo, yo creo que sigue siéndolo. La verdad no es mi favorito, tiene sus momentos como todos los Batmans, pero no es mi favorito completamente del todo. Y bueno, me gusta esa mirada de, hey, hey, soy Batman, soy Batman. Está padre, siendo muy honesto, me gusta como se ve. Incluso creo que Honor a quien Honor merece, este fue el primer Batman que pudo hacer esto. Él solo, sin necesidad de nada. Y sí, sea como sea, él es el primero. Así que, respeto chavales. Ok, vamos a ver más detenidamente su traje, que está cubierto en gris, aunque así no era en la película. Pero sí, se puede ver muchos detalles en gris. De hecho, lo noté primero en las botas. En las botas que deberían ser completamente negras. Lastimosamente no tengo la primera que lanzó McFarlane, pero no me importa. Sí se ve muy gris, está muy, muy, muy detallado, siendo honestos. Pensé que se iban a olvidar de estos huequitos. Pero, pues no, me sorprendió. También este, no sé por qué esto es muy característico de este Batman, esta parte de la hombrera. Ese triángulo extraño. Y también fue el primer Batman que se metía la capa hacia adentro del pecho y no directamente en el cuello. El segundo fue, hasta ahorita, ha sido este Robert Pattinson. Lo que sí me gustó es el color de su... De su... Cinturón, está muy bonito. Está muy bien hecho. Incluso los nudillos. Este Batman es el que aparentemente tiene más... Más detalle. Pero el detalle está extraño porque, como les comento, se ve muy, muy gris. Pero está bien. Hasta donde sé, creo que Christian Bale es el Batman más bajito. Sin contar a... A... A Adam West. Está muy padre. Pero mire los zapatos. No había visto eso. Que tiene algunas cosas en grises y otros detalles en negro. Se ven muy bien. Y por la parte de atrás, pues, este también es el que tiene más detalle. Como se pueden dar cuenta. Sinceramente no tengo, como ya les comenté, no tengo la primera versión que sacó McFarlane. Pero me gustaría que me dijeran, ¿sabes qué? La primera está más chida. La segunda está mejor o así. Porque yo no me decidí a comprarlo por la capa de plástico. Siento que... Como que le quita... Más a este. Como que le quita... Esa... Credibilidad o algo por el... No sé cómo llamarlo. No sé cómo llamarlo. Pero sí, me gusta más así. Ahora pasemos a su articulación. Este Batman, a pesar de todos los demás, puede hacer esto. Y 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 la técnica calamar. Me gusta mucho. No me gusta tanto su capucha. No me siento muy a gusto con su capucha. En general, la película. Me gusta más la de Batman Inicia. Pero, bueno. El hombro puede moverse así. En 360. Puede subir el hombro hasta acá. Y esto es una chulada. Este parche no. No interfiere en el camino. Doble unión en el codo. Doble unión en los codos. Debo de parecer eso. Y... Me emocioné. Lo siento. El diafragma hacia abajo. Tanto así. Hacia atrás. Tanto así. Y unión. Podemos verlo muy bien sin parar. Y este. La cintura también. Puede ser un split. Uy. Casi perfecto. La verdad no estaba haciendo los splits en los otros videos. Porque siento que no vas a tener a Batman así. Perdón. Pero no lo había hecho. Puede dar una patada hacia adelante. Muy poco. Muy poco. Y hacia atrás. Pues también muy poco. Doble unión. En... El tobillo. Pero no llega hasta la pompe. Sin movimiento arriba de la bota. Puede mover el pie de un lado a otro. Sin problemas. Hacia adelante. Tanto así. Hacia atrás. Tanto así. Y... El movimiento en el dedo del pie. Bueno amigos. Aquí tenemos una comparación con todos los Batmans que hemos hecho hasta ahorita. Empezando por 89. Forever. Y Robin. Y The Dark Knight. Y siendo honestos. Creo que el más chaparritos es... Se ve aparentemente este. Pero hasta donde sé. Está entre él. Y él. La altura. Creo que el más alto es Ben Affleck hasta el momento. Siguiendo le creo que... Este. Y luego Robert Pattinson. Ya sí. Pero según sé. Este es el más chaparrito. ¿Qué opinan ustedes de cómo se ve esta hermosa figura? Más comparaciones. Aquí tenemos dos figuras de Hasbro contra una McFarlane. Tenemos a Batman Inicia. Y del otro lado tenemos a Batman The Dark Knight Rises. Este sigue siendo mi disfraz favorito. Siendo honesto. Y bueno aquí tenemos a Bain The Dark Knight Rises. Y también tenemos a Sabina Kai de Dark Knight Rises de Mattel. Me acuerdo que si juntabas todas las figuras. Incluyendo a Alfred o a Jason Gordon-Levitt. No me acuerdo quién era. Te ganabas una batiseñal. Pero aquí ya tenemos una buena batiseñal. Y bueno aquí tenemos la típica comparación de canal con los Batman Rebirth. Tenemos al McFarlane. Tenemos al Spin Master. Y tenemos al Lego. Y bueno amiguitos. Aquí tenemos a Batman en una pose dinámica. Atrás un Tumblr. Espero que se vea en perspectiva. Porque está muy chiquito. Y la batiseñal. ¿Qué les parece esta chulada de figura? Como lo dije mucho tiempo. Está muy gris. Pero es un buen Batman. Honestamente. Si te gusta mucho esta película. Y te gusta este Batman con tela. Este Batman es para ti. Si tienes el dinero necesario. Y bueno. Hemos llegado al final del review. Díganme cuál de las trilogías de Batman les gusta más. ¿Inicia? ¿El Caballero de la Noche? ¿O El Caballero Asciente? A mí inicia. Yo soy DC Trooper. Nos vemos después. Dice amigos. Bye bye.